Será el mediodía del próximo sábado 8 de diciembre en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, cuando la Selección Nacional ONEFA se enfrente a Lola American Eagles en el tazón azteca 2018. Este año tenemos configurado con 77 jugadores de alto nivel y tomar las altas decisiones, repito, a los directivos nos toca darles todo el apoyo y toda la fortaleza al entrenador, a los muchachos y por otro lado pues darle la atención como equipo visitante al equipo que se va a enfrentar este sábado. En conferencia de prensa ambos entrenadores se mostraron optimistas. Sin duda es importante lograr conjugar las actitudes y las cualidades de todos nuestros jugadores. Son jugadores realmente talentosos y cada vez es mucho más parejo el nivel entre todos ellos. Lo importante es poder agruparlos bien y obtener las mejores cualidades de todos y cada uno de ellos en el juego en el momento preciso e ideal y sin duda mantener la calma en un juego competido como es este. Con este encuentro entre la Selección Nacional ONEFA y Lola American Eagles se da por concluida la temporada de fútbol americano en el país. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.